El Señor es mi pastor y nada Más fuerte, el Señor es mi pastor y nada No, 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 más fuerte, el Señor es mi pastor y nada Aplausos al Rey de Reyes y Señor de señores Gloria a Jesús Yo que acabo hermanos y hermanas en el nombre de Dios Otra vez más En el nombre de Dios, también que acaban de servir a Dios ¿Saben? Otro día más de Cristo Jesús Es una gran bendición Y con todo nuestro corazón, también que acaban de servir al Señor Amén Delante de la presencia de Dios Muchísimas felicidades y ánimo en la presencia de Dios A los jóvenes María Virgen del Rosario Ese grito de júbilo Ese grito de victoria Los invitados Fuerte los aplausos Al grupo juvenil Que están de fiesta y en victoria con Cristo Jesús Sigamos adelante en las cosas del Señor O no generan la presente en este hermoso lugar Al ministerio de alabanza Los embajadores del Rey Que el Señor los bendiga en el nombre de Dios A nuestro hermano Rosendo A nuestro hermano Felipe A nuestro hermano Ramón Muchísimas bendiciones en el nombre de Dios Que el Señor los bendiga en los catequistas de esta comunidad Que el Señor los bendiga Muchísimas bendiciones Y sigamos adelante en las cosas del Señor Yo sé que en la vida de un cristiano Hay momentos de pruebas De luchas Pero sabemos que tenemos a un Dios Que cada día está con nosotros Amén A nuestros queridos hermanos Que van a visualizar a través de Guineal Estéreo Que el Señor los bendiga Muchísimas bendiciones en el nombre de Dios Que van a cantar esta preciosa alabanza En corrido lo vamos a cantar Con todo nuestro corazón Y con toda libertad Lo hemos cantado Y lo vamos a cantar otra vez Más delante en la presencia de Dios Esta preciosa alabanza que dice Tal como soy Señor Y sin nada que ofrecer Más que mi canción No tengo más que darte Pues todos tuyos Señor Tal como soy Tal como soy Tal como soy Señor Y sin nada que entregar Más el corazón Te entregó todo a ti Oh tómame Señor Tal como soy Tal como soy Y lo cantamos con todo el corazón Y lo cantamos con todo el corazón Aleluya Solo adoran Solo adoran Solo adoran Con todo tu corazón Solo adoran El rey Con toda libertad Que está con nosotros Y lo cantamos con todo el corazón Es que mi canción Y lo cantamos con todo el corazón Tómame Señor Y lo cantamos con todo el corazón 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 Más que mi canción Y lo cantamos con todo el corazón Y lo cantamos con todo el corazón Y lo cantamos con todo el corazón Diciendo Tal como soy Señor Sin nada yo lo deseo Más que mi canción Me rindo todo a ti Tómame Señor Tal como soy Señor Tal como soy Señor Sin nada que entregar Más que mi canción Me rindo con ti, tómame Señor, tal como tú Acérdame como ofrendas de amor, como un sacrificio Para tu amor, para tu perfume, yo quiero ser Señor Acérdame como ofrendas de amor, como un sacrificio Para tu amor, para tu perfume, yo quiero ser Señor Oh, santo, oh, precioso, my friend Cantamos de Señor, con todo el corazón, con mucha libertad Gloria a Jesús Aplausos al Rey de Reyes y Señor, señores Que acaban de seguir cantar y glorificar el dulce nombre del Señor Con todo nuestro corazón Esta preciosa alabanza lo cantamos con todo nuestro corazón A nuestro Padre Todopoderoso Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte Hasta el final El coro dice Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo De que te amo Hasta el final Lo cantamos en una cumbia colombiana Hermanos, lo vamos a cantar con todo nuestro corazón Van a adorar al Señor con todo su corazón Gloria a Jesús Aleluya Se ve bonito Cuando tú adoraste al Señor Con toda la libertad Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte Hasta el final Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar solo en la vida Pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte El deseo de amarte Hasta el final Hasta la locura Te amo Señor Y ya no quedan dudas En mi corazón De que te amo Y de que te amo Hasta el final Hasta la locura Te amo Señor Y ya no quedan dudas En mi corazón Y de que te amo Y de que te amo Hasta el final Hasta el final Lo que estamos diciendo Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar Hasta la vida Pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte Hasta el final Y el cura dice Hasta la locura Te amo Señor Y ya no quedan dudas En mi corazón Y de que te amo Y de que te amo Hasta el final Hasta la locura Y ya no quedan dudas En mi corazón Y de que te amo Y de que te amo Hasta el final Hasta el final Hasta la locura Te amo Señor Un santo precioso Un santo precioso Le cantamos en tu nombre Señor Este grito de júbilo Este grito de júbilo Este grito de victoria Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me faltar Pero nunca quiero que me faltar El deseo de amarte Hasta el final Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me faltar Pero nunca quiero que me faltar El deseo de amarte Hasta el final Hasta la locura Te amo Señor Y ya no quedan dudas En mi corazón Y de que te amo Y de que te amo Hasta el final Hasta la locura Te amo Señor Y ya no quedan dudas En mi corazón Y de que te amo Y de que te amo Hasta el final La última vez cantando Diciendo vamos Yo quiero escuchar a la juventud Este grito de júbilo Este grito de victoria A la lente A la lente A la lente A la lente Con el grupo juvenil María Virgen de Rosario Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar todo en la vida Pero nunca quiero que me faltes El deseo de amarte Hasta el final Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte Hasta el final Y nos unimos cantando Y nos unimos cantando Hasta la locura Te amo Señor Te amo Te amo De mi corazón Y de que te amo Y de que te amo Hasta el final Muchísimas felicidades Al grupo juvenil Sigamos adelante Las cosas del Señor Adelante 22 años De aniversario Fuerte los aplausos A Cristo Jesús Y vamos a cantar Esta preciosa alabanza A petición de los jóvenes Que aquí de jóvenes En diferentes lugares Verdad Que acá recuí Que quita esta alabanza Verdad Y vamos a cantar Con todo nuestro corazón En la nota re Vamos a cantar Esta preciosa alabanza Me quedé sin voz En una cumbia colombiana Lo vamos a cantar Gloria a Jesús Cheven a la Fonera de Pierre Mans Que acaban de cantar A nuestra madre La Virgen María Gloria a Jesús Dios te salve a cantar Llena de desgracia La Virgen María Que mi Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Que crecimos Por que cantar Y mi alma vacía Dormía así quedaba Y pensé que para mí Y me pongo en su alma 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 Oh, animando las fuerzas de mi alma, aleluya, amén A la mujer más hermosa, esta es la Madre de la Virgen María ¿Qué te decimos? ¿Por qué ganas? Mi alma vacía, por mí ya se quedaba Y pensé que para mí me corresponde a tu alma Mas no te vale, me dejarei sanar Y tú, María, hazle música de Dios Y tú, María, oh, animando las fuerzas de mi alma, aleluya, amén Y tú, María, hazle música de Dios Y tú, María, oh, animando las fuerzas de mi alma, aleluya, amén Ay, mi música de Dios Oh, maravillita linda, te cantamos con amor ¿Cómo se llama nuestra madre? Más fuerte Gloria a Jesús Arevare Jesucristo Que van a bendecir Que van a agradecer al grupo juvenil Muchísimas gracias por la invitación Por la confianza Que el Señor los bendiga Y sigamos adelante en las cosas de Dios Amén Amén